En la cocina que te cura vamos a aprender hoy a cocinar un plato delicioso, un plato especial para cuidar nuestros riñones. Vamos a utilizar un ingrediente de la alimentación natural que son las azukis, las azukis que son una judía japonesa muy pequeñita de color oscuro y que ya veréis cómo van a ser las delicias de todas vuestras familias. Vamos a prepararla, ¿os queréis venir conmigo? ¡Gracias! Pues vamos a empezar a preparar nuestro plato para los riñones. Lo primero de todo, nos ponemos el delantal y os voy a enseñar los ingredientes. Tenemos aquí unas azukis metidas en agua con un alga que se llama kombu, es esta. Este alga es la misma que este, alga kombu. Luego os explicaré un poco por qué lo he hecho así. Tenemos apio, tenemos zanahorias y tenemos puerros, ¿de acuerdo? Un poco de salsa de soja, aceite de oliva y sal. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Vamos a comenzar utilizando el puerro. Mirad, para limpiar el puerro todos sabéis, ¿no? Tenéis que hacer una cruz y lavarlo debajo del grifo, pero no así como mucha gente hace, sino así, ¿eh? Ponéis el grifo, el agua y dejáis que por aquí caiga el agua para que pueda quitar toda la tierra que pueda tener aquí dentro. Si no, luego os la coméis y es muy desagradable. Primero de todo, la vamos a cortar de esta forma, en rodajas finitas, ¿de acuerdo? No importa que sean grandes porque luego estas rodajas se van a abrir. Una cosa importante es que normalmente la parte verde del puerro la solemos tirar y es una pena, porque si esa parte verde la cortáis muy finita, también la podéis volver a utilizar. Pensad que estamos tratando con productos ecológicos, productos naturales y no debemos de tirar absolutamente nada. Mirad, esta es la parte que os digo. Vamos a coger una parte que también la tenéis que lavar muy bien, pero podéis cortarlo muy finito, muy finito y entonces, aunque esté más duro, si la cortáis muy finita, se queda muy tierna. Aparte que tiene mucha clorofila y tiene mucho magnesio, ya tenemos bastante con esto. Bueno, entonces, lo primero de todo, añadimos un poquito de aceite. Suficiente, suficiente para poder ablandar un poco el puerro, pero sin que llegue a coger mucho calor, como hacemos en cocina natural. Podemos añadir ya, no tiene que calentarse. Añadimos el puerro, primero que caliente esto fuerte y luego ya lo bajamos un poquito, para que se quede más caramelizado, más blando, queda mucho más bueno. Lo rehogáis así que un poquito con una cuchara de madera y esperéis a que coja un poco de color. ¿Vale? Con un poquito es suficiente. Quiero decir que no tiene que llegar a quedarse demasiado hecho. ¿Por qué? Porque luego después va a estar cocinando con las azuquis. ¿Vale? Mientras esto coge un poquito de color, voy a cortar el apio. Mira lo que vamos a hacer. Voy a reservar esta parte. La parte verde, esta se la voy a echar en crudo. Lo vamos a utilizar a modo de perejil. También no sé por qué razón. Hay mucha gente que lo tira a la parte verde y no lo entiendo. A ver, esto lo podemos cortar así por la mitad. El apio es uno de los alimentos más buenos para la alimentación natural. Sabéis que es diurético, depurativo. Es rico en minerales. Entonces, hay mucha gente que su sabor no le gusta. Pero si aprendéis a meterlo en trocitos así pequeñitos en la ensalada o en platos así destofados o salteados, resulta muy agradable. Bueno. Añadimos el puerro. Y lo rehogamos todo junto. A ver, coge un poquito de color. Es lo que os decía, el puerro enseguida se abren todos los aros. Entonces no es necesario que los cortéis muy gordos. Es mejor que lo cortéis muy finito. Para que se haga pronto. Coge un poquito de sabor. Y a continuación, a ver, vamos a añadir las azúquiz. Mirad, podéis hacer dos cosas. Una, podéis añadir las azúquiz, o sea, el alga o kombu. Solo podéis añadir azúquiz y alga o kombu en el momento de la cocción. O como he hecho yo, aprovechar y poner en el agua de remojo el azúquiz, el alga o kombu. Esta. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, porque ya está blanda. Que han pasado minerales al agua. Como veis, todos los legumbres cuando se dejan en remojo pasa agua, o sea, pasa minerales, tanto del ingrediente como de las algas. Es una pena, mucha gente lo tira y coge agua del grifo, pero es una pena. Aquí hay nutrientes que tenemos que aprovechar. Lo añadimos. Con el agua. Que necesitamos añadir más agua, se la vamos a añadir fría. ¿Vale? Como a todas las legumbres en general, menos a los garbanzos, que hay que añadírsela caliente, a las legumbres en general les gusta más el agua fría. Y con las azúquiz pasa lo mismo. Agua que la cubra. Si vemos que tiene poca agua porque ha absorbido mucho en el remojo, pues le añadimos un pelín más de agua. Justo, justo, que le cubra. O sea, a mí me interesa que este plato quede seco, no quede con caldo, ¿vale? Es la diferencia de cocinar una legumbre de la forma tradicional como la comemos en España, ¿no? Con caldo, con patatas, con verduras y eso, a comer este tipo de legumbre. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar a fuego fuerte hasta que coja calor durante unos minutos. Pero no quiero dejar de hablaros un poco del azúqui porque, como os decía, el azúqui es una legumbre, procede de Japón, es una legumbre que viene de allí y es una legumbre, como veis, es muy pequeña. Es una legumbre con unas características maravillosas para potenciar la energía de nuestro riñón. Sirve precisamente para, nos aporta mucha proteína, es muy digestiva. Todas estas personas que tienen problemas con los gases y no digieren bien las legumbres, bueno, pues en las azúqui van a encontrar el remedio perfecto porque el azúqui es súper digestiva y es muy buena. Se digiere muy bien pero tiene un problema y es que, pues que tarda mucho en cocinarse. Le va a venir muy bien, desde luego, al riñón, pero también le va a venir, como os digo, a la gente que tiene problemas de intestino o gente que tiene problemas de estómago. Para problemas digestivos es perfecta. Para una gente que le viene de maravilla es para los diabéticos. Los diabéticos encuentran en las azúquis uno de sus remedios curativos porque las azúquis se absorben de una forma muy lenta y les va a proporcionar hidratos de carbono para que ellos puedan tener energía sin tener esas subidas que tienen con otro tipo de legumbres o otro tipo de alimentos que les sube inmediatamente la glucosa. Entonces, el azúqui es perfecta, es curativa incluso para este tipo de personas. Vamos a dejarla que cocine aproximadamente una hora. Sí que tarda bastante, ya lo sé, tarda una hora. Y además os recomiendo que la cocineis así, de una forma lenta. Al principio fuerte, pero luego la dejáis lentamente una hora. Y en ese momento volvemos y ya seguimos el plato. Vamos a, seguidamente, vamos a cortar las zanahorias. Las vamos a cortar en cuadritos pequeñitos, porque a mí lo que me interesa es añadirlas al final para que pierdan la cantidad, menos nutrientes. Cuanto menos nutrientes, mejor. Entonces, mirad, las vamos a cortar en trocitos chiquititos. Las zanahorias y las verduras ecológicas no las vamos a pelar, las vamos a lavar. ¿Vale? De esa manera, al no quitarles la piel, va a conservar todas sus propiedades, todas sus vitaminas. La vitamina A, vitamina C, todas las vitaminas que son más frágiles y que podríamos destruirlas como consecuencia de un exceso de cocción. Entonces, las vamos a añadir al final. Hacéis primero así palitos, ¿vale? Es muy fácil. Y luego, hacéis así como un montoncito y lo cortáis en cuadritos así pequeñitos. Este plato también lo podéis hacer, si queréis, con calabaza. También funciona fenomenal. Pero bueno, es otra forma de tomarlo con puerros, apio y zanahoria. Resulta muy remineralizante. Entonces, añadimos una zanahoria así en cuadritos. Mirad. Lo dejamos que cocine. Vamos a mover un poquito para que la zanahoria entre dentro. Y a fuego lento lo dejamos aproximadamente otros 10 minutos. Y enseguida, emplatamos. Vamos a ver nuestras azúkis. Mirad que están cociendo. Le vamos a añadir la salsa de soja al final. Acordaros que no le echamos nada de sal. Le añadimos un poco de salsa de soja. El caldito ya está espesito. Así. Con cuidadito. Tampoco os paséis de salsa de soja, ¿eh? Lo moveis un poquito y ya está listo para emplatar. Vamos allá. Pagamos el fuego. Lo podéis poner al lado de un arroz integral, o de mijo, o de avena, o de cualquier otro cereal. Quiero decir que ese tipo de cereales le van fenomenal a las azúkis. Funcionan fenomenal. Vamos a ponerlo aquí, en medio. Quedan, como veis, quedan así espesitas. Una cosa importante, las azúkis son muy proteicas, con lo cual, como os decía, no se deben de consumir con cuchara, como hacemos tradicionalmente en la cocina española, sino que se van a comer más bien en poca cantidad, a razón de un par de cucharadas soperas por plato. Quiero decir que tiene que ser en poca cantidad. Lo que vamos a hacer ahora es añadirle las hojas de apio. Estas hojas, que mucha gente tira a la basura, es una pena, porque consumir productos frescos sin que esté cocinado es muy interesante. Entonces, hacéis lo mismo como si fuera perejil. Y de verdad que os va a sorprender el sabor que le va a dar. Muy picadito, muy chiquitito. Cogeis entre los dedos, muy pegadito a los dedos, así, picando muy chiquitito. Y se lo añadís por encima. Plato específico para cuidar nuestros riñones. Espero que os guste. ¡Gracias!